¡Diego! Si se queda acá, lo van a matar. Ahora entiendo por qué Valentina no se quiere ir de Corrientes. Es prueba suficiente para culparlo de las muertes de ellos. Ese tipo dijo que estás en Corrientes y que tu empresa mató a mi profesora. La verdad que confío en mí y me tengo que bancar, que me traten como una sospechosa. Pues voy a tener que pactarme para que frene. No es mala idea. Jefe, ya está. ¿Quién es? Que vuelvas y hablemos. Para que me mientas un poco más. No. 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 No.